Muy buenas tardes al público que nos sigue a través del Facebook del Concitec. Bienvenidos a una nueva edición del programa o del ciclo de divulgación científica Seminario de Agrobiodiversidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada miércoles a partir de las 5 de la tarde. El día de hoy vamos a tener una exposición muy, muy interesante acerca de la educación alimentaria y su relación con la agrobiodiversidad. Este es un tema fundamental porque es necesario tener una educación alimentaria justamente en estos tiempos donde hemos tenido tal vez pues hemos tenido una experiencia de estar tal vez consumiendo lo mismo a pesar de que el Perú tiene una gran agrobiodiversidad y para eso hemos invitado a Carissa Becerra Viallón y una experta en educación alimentaria como comentaremos más adelante. Invito a todo el público que se siga conectando al Seminario de Agrobiodiversidad que compartan el enlace, que pasen la voz a sus compañeros de colegio, a sus compañeros, a sus familiares para que puedan ver esta interesante charla que empieza en breves minutos. Bien, como está acostumbrado entonces voy a, o vamos a compartir el video qué cosa es la agrobiodiversidad en un minuto. Así que vamos a conocer este tema. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, rutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Eso significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y en última instancia una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, ese ha sido entonces nuestro acostumbrado video acerca de qué cosa es la agrobiodiversidad en un minuto, contado en un minuto. Quiero enviarle un afectuoso saludo a Nere Bel, que nos ve desde Tamaulipas, esto es en México, Tampico, y también a Polinar Marca Leandro, que nos envía saludos desde Bolivia. Muchísimas gracias, la audiencia ya crece internacionalmente. Desde la semana pasada, también en la edición del Seminario de Agrobiodiversidad, tuvimos participantes desde la Hermana República de Bolivia. Además, también alcanzaron un afectuoso saludo a todo el público que ya se viene sumando desde diferentes partes de nuestro país. Está conectado Aida Tamayo del Club de Ciencias Stephen Hawking, de la Institución Educativa 21544 Horacio Ceballos Gámez, un colegio que siempre, siempre está conectado al Seminario de Agrobiodiversidad. Saludos también para Félix Nery Silva Félix, Wilmer Machaca Acero desde Puno. Un gran abrazo y se siguen sumando. Los invito entonces a que compartan el enlace del Seminario de Agrobiodiversidad para conocer el tema que vamos a presentar en los siguientes minutos. Pero antes, y a propósito de que este programa está dirigido de manera especial al público escolar y a los clubes de ciencia a nivel nacional, que ya son más de 6.300 clubes en todo nuestro país, formando chicos, niños, niñas, adolescentes con un perfil de investigador, nuestro semillero de los científicos, quiero presentar al un club de ciencias, al tutor de un club de ciencias, del club de ciencias Isidro Arce, del Colegio San Mateo de Huanchor, de la localidad de Guarochirí. Él es el profesor Miguel Ángel Sandoval de la Cruz. Él es docente del Colegio San Mateo de Huanchor. Él es tutor del club de ciencias Isidro Arce, es magíster en Administración y en Educación, docente del curso de Educación para el Trabajo. Y aquí hay algo realmente digno de mencionar también. Es Palmas Magisteriales, año 2021. Felicitaciones, Miguel Ángel. Un gusto tenerte aquí para hacerte un par de preguntas y conocer acerca de este club de ciencias Isidro Arce. Veo que hay muchos de los escolares de San Mateo de Huanchor ya conectados. Saludos para Dalila Chukihuarqui Macavilca, justamente del Colegio San Mateo de Huanchor, que ya está conectada. Gladys Pino Marín, también del Colegio San Mateo de Huanchor, primero A, nos escribe aquí. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cuándo se formó el Club de Ciencias Isidro Arce? ¿Cómo ha sido la recepción en el colegio? ¿Cuántos alumnos ya tiene? Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los estudiantes que nos están viendo en vivo. Gracias por la invitación. Bueno, el Club de Ciencias Isidro Arce nace en el año 2009. A raíz de la curiosidad por aprender a algunos chicos de hacer indagación, investigación, empezamos pues en el principio con 15 estudiantes. Y como este es un trabajo que se hace extracurricular por las tardes, se le invita a los estudiantes en inicio de marzo a integrar este Club de Ciencias. Ahora ya en el colegio somos 180 estudiantes. En realidad todos los estudiantes integran el Club de Ciencias Isidro Arce. Cada uno se da su tiempo para poder estar presente en el Club de Ciencias. Y ya venimos haciendo varios trabajos de indagación, de investigación científica escolar con todos los estudiantes durante este año 2009 hasta ahora. Y seguimos haciendo proyectos este año. Bien, ¿y cuál, Miguel Ángel, han sido los logros en estos ya años de funcionamiento del Club de Ciencias Isidro Arce? Yo tengo entendido que han tenido una magnífica participación en las ferias escolares de ciencia y tecnología Eureka, en concursos que han ahora cobrado una importancia realmente interesante como Soluciones para el Futuro de Samsung y otros más. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, efectivamente, el Club de Ciencias empezó a dar sus frutos del año 2010. Llegamos a la etapa nacional, en ese tiempo era la Feria Nacional de Ciencias FENCIC. Y clasificamos a Mostratec, la primera vez que salimos a Mostratec, y ganamos una medalla de plata. Y de ahí nos trasladamos clasificados a la Feria de Ingenierías en México, en Toluca, en el 2011, en el cual en el 2011 ganamos el primer puesto en medalla de oro con el proyecto de influencia de las TIC en el aprendizaje, en ese entonces, 2011. Luego, posteriormente fuimos trabajando, fuimos haciendo nuevos proyectos. En el 2014 llegamos nuevamente a la nacional. Del 2014 a la fecha, incansablemente, hemos llegado hasta ahorita. Hacemos una feria nacional y hemos clasificado a Feria Internacional como Brasil, Mostratec, en México, hemos estado también en España, en la Feria Internacional de Clubes de Ciencias que se lleva cada año en Uruguay. También hemos estado ahí, también hemos ganado medalla de oro, hemos ganado medalla de oro, de plata, de bronce, en estos países que les he mencionado. En México ganamos medalla de oro también. Y cada año que vamos, incluso en 2019, clasificamos a la Feria Mundial de Intel Aysel. Lo que pasa es que la pandemia se postergó, no pudo irnos viajar, pero cada año hemos ido logrando clasificar a las Ferias Internacionales. Siempre llegamos a instancias finales y cuando llegamos a presentar a nuestro país siempre traemos medallas, ¿no? Tenemos medallas de oro, de plata, de bronce, y el cual eso nos ha servido, pues, ir, seguir motivando a los estudiantes para que ellos puedan... Y algo importante, ¿no? De este grupo humano de estudiantes, muchos de ellos que han estado en las Ferias Nacionales han sido becados, ¿no? En Beca Mujer de la Ciencia, en Beca 18, porque al final, Eureka, la ciencia que hacemos en el Club de Ciencias nos ayuda a los estudiantes a formarse también en su vocación por elegir una carrera de ciencia. Esa es una gran información. Los felicito muchísimo. Además que tus palabras, estoy seguro, han calado en todos los escolares que nos están escuchando. Tienen una gran oportunidad desarrollando la investigación científica, desarrollando esa vocación hacia las ciencias de encontrar esas oportunidades en su desarrollo educativo, en su desarrollo profesional, estas becas que tú me comentas. ¿Cuál crees que ha sido, o perdón, cuáles son las áreas de investigación que más desarrolla el Club de Ciencias Isidro Arce o en las que se han ido caracterizando? Ya para terminar, Miguel Ángel. Bueno, en la área que más nos destacamos es el área de innovación científica y el área de alternativa de solución tecnológica, ¿no? Tratamos de solucionar problemas tecnológicos tecnológicos acá en nuestro entorno, en nuestra comunidad, basándonos en evidencias de problemas que observamos y luego vayamos a la práctica, ¿no? Siempre salimos al campo a investigar, ¿no? A ver qué problema hay para resolver nuestra zona, ¿no? En el caso del año pasado, en Soluciones para el Futuro, hicimos, pues, este, un proyecto usando solamente casca de naranja y plátano para absorber metales pesados que se encontraban en las aguas de regadío, ¿no? Y el cual nos sirvió para presentar esa propuesta a la comunidad, a la municipalidad, en el cual ellos, pues, están tomando evidencia de ese trabajo. Listo, ha sido un gusto, Miguel Ángel, docente y tutor de la institución educativa San Mateo de Huanchor, del Club de Ciencias Isidro Arce, tenerlo aquí en el seminario de agrobiodiversidad y también agradecer a todos los escolares de este colegio que están conectados y siguiendo el seminario de agrobiodiversidad. Estoy leyendo muchos saludos, muchos alumnos que están aquí escribiéndonos en los comentarios de la transmisión por Facebook. También van a tener la oportunidad de escribir las consultas a nuestra expositora a lo largo de su presentación. Así que vamos a estar atentos, leyendo los comentarios, las preguntas, los saludos de todos ustedes. Al público en general también que nos sigue, muchísimas gracias. Gracias, ya va creciendo la audiencia, ya estamos ya en una cifra interesante. Les invito a que compartan el enlace de esta transmisión en sus redes sociales para que se sume muchísimo más público. Gracias, Miguel Ángel. Ahora vamos a pasar a presentar a Carisa Becerra Viallone. Por favor, permítanme compartir la diapositiva de su presentación primero. Bien, como les decía, nos toca el día, este miércoles, tocar el tema Saber comer, educación alimentaria y agrobiodiversidad. Sin duda, este es un tema muy, muy interesante. Yo tengo el dato que lamentablemente dentro de los efectos del COVID-19 y esa alta mortalidad que causó, un gran número de estas personas tenían sobrepeso y esta tal vez pasa por una dieta un poco alejada realmente de lo que es la nutrición. Aquí también surge la pregunta, ¿es lo mismo nutrición que alimentación? Así que eso ya lo dejamos para que nuestra expositora lo vaya resolviendo. Entonces, el problema de la obesidad tal vez se ha vuelto ya un problema mucho más de políticas nacionales. Y aquí es donde queremos enlazarlo con la agrobiodiversidad porque lamentablemente estamos en un círculo de consumir siempre lo mismo. A pesar de que el Perú tiene una gran agrobiodiversidad, ¿por qué no aprovechamos eso como debería ser? Así que Carisa Becerra Viagioni es nuestra invitada el día de hoy. Ella es filósofa y graduada del French Polinary Institute de Nueva York. Siguió la maestría en ciencias gastronómicas de la Universidad San Martín de Porres donde fue investigadora del Centro de Investigaciones Gastronómicas. Es docente y coordinadora académica del programa de gastronomía de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de la Revolución que es una asociación que promueve la educación alimentaria a través de su proyecto Saber Comer. Ha escrito varios libros entre ellos Café de las Nubes que tuvo muchísima resonancia, Café del Perú, Cocina de Colores, empezando a cocinar y es riquicisísimo Cocina Peruana para niños y para los que fueron niños. Es realmente un libro bello, encantador. En el 2018 fue finalista del Basque Culinary World Prize Galardón que reconoce a CHEF con iniciativas transformadoras en innovación, tecnología, educación y medio ambiente. Además ya por mi parte debo destacar que Carisa Becerra a través de la Revolución y el CONCITEC llevaron a cabo pues esta exposición muy muy interesante que los invito a visitarlo a través del del Internet que es Ciencia y Cocina ¿Cuánta ciencia hay detrás de nuestra gastronomía? Una lindísima exposición viajera que ha recorrido diversas regiones del Perú luego se detuvo por la pandemia la pasamos a la virtualidad y ahora pueden pueden visitarla simplemente googleando poniendo Ciencia en la Cocina CONCITEC y van a ver ese lindísimo trabajo que se hizo entre el CONCITEC y la Revolución dirigido por Carisa Becerra Viaglioni nuestra invitada de hoy. Carisa muy buenas tardes bienvenida a al seminario de agrobiodiversidad Gracias Neido muchísimas gracias por la invitación y bueno encantada de de conversar un poco sobre el tema de la educación alimentaria y la conservación de la agrobiodiversidad Muy bien Carisa seguramente habrás notado lo que he comentado acerca de que a pesar que tenemos una agrobiodiversidad a veces la vida cotidiana la vida rápida nos hace o las economías también nos hace utilizar siempre los mismos insumos ¿no? y no aprovechamos esa enorme agrobiodiversidad que está también relacionada con saber comer así que paso a compartir tu diapositiva para poder empezar con con la charla de hoy ¿bien? Perfecto sí bueno efectivamente como como la charla de hoy se llama saber comer que es el nombre de nuestro programa de educación alimentaria y yo me voy a centrar en algunas cosas puntuales les voy a contar lo que hacemos nosotros desde la revolución que creo que todo todo tiene que ver finalmente con la educación al consumidor y con con cómo nosotros somos o cómo impactan nuestras decisiones a la hora de comer en la conservación de nuestra agrobiodiversidad y finalmente en la conservación de nuestro entorno ¿no? de nuestro ecosistema y del planeta en el que vivimos ¿no? Siguiente por favor por eso es que la bajada de saber comer transforma el mundo comiendo porque efectivamente nosotros transformamos el mundo a la hora de elegir qué cosa comemos bueno la revolución es una asociación sin fines de lucro que se dedica a la educación alimentaria de múltiples formas y ahora les voy a contar unas cuantas siguiente por favor pero ¿qué es saber comer? ¿no? cuando uno piensa saber comer de pronto piensa que implica bueno vamos a comer solo cosas que no nos gustan pero que nos hacen bien ¿no? una disociación entre lo bueno para nosotros y bueno para el ecosistema pero de pronto eso no es tan rico ¿no? y eso no es muy cierto entonces eso es lo que vamos a ver un poco ahora ¿no? saber comer es saber cómo funciona nuestro cuerpo cómo impacta cómo impactan los alimentos a la hora de comerlos cómo impacta también nuestras decisiones de compra como les decía en el ecosistema en el que vivimos cómo podemos comer de estación variado y diverso que es lo central para conservar la agrobiodiversidad ¿no? y cómo esas elecciones impactan en nuestra salud y en la salud del ecosistema en el que vivimos ¿no? esas son unas cuantas cositas de lo que significa saber comer que es mucho más y vamos a verlo un poquito más adelante siguiente por favor saber comer tiene es un como les contaba es un proyecto de innovación educativa de educación alimentaria y que tiene tres partes tres módulos uno que se llama como como que está vinculado más con la sensorialidad y como nosotros para poder aprender a comer necesitamos identificar cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y en este caso con nuestros sentidos a través de nuestros sentidos ¿no? con los alimentos cómo nos relacionamos nosotros con los alimentos con nuestros sentidos tenemos que ser conscientes de nuestros sentidos y tenemos que ser además este no solo conscientes sino nosotros en este pequeño programa de cómo hacemos evidente cómo nosotros podemos familiarizarnos con los alimentos a través de la exploración de ellos y de desarrollar un lenguaje que nos ayude a describir esas percepciones sensoriales que nosotros tenemos sobre los alimentos la siguiente parte del programa de saber comer se llama la biodiversidad mi comida y yo y lo que logra es que nosotros entendamos cómo nos relacionamos con el entorno a través de nuestra comida y en ese momento somos tomamos conciencia de cómo nuestras elecciones a la hora de comer impactan en el ecosistema en el que vivimos y la última parte de nuestro programa de educación alimentaria de saber comer se llama sabe ciencia y cocina en donde somos conscientes del descubrimiento del fuego y cómo el descubrimiento del fuego cambió completamente nuestra relación con los alimentos y cómo el poder cocinar nuestros alimentos cambia también hace crea un cambio en nuestra en nuestro desarrollo no y no es en nuestra evolución y de ahí bueno vemos regresamos nuevamente a cómo como para volver a ver nuevamente explorar nuestros sentidos ya con este conocimiento del descubrimiento del fuego siguiente por favor además la revolución tiene múltiples campañas y como como verán nosotros promovemos o le damos mucho énfasis al tema de la educación al consumidor porque finalmente todos somos consumidores y el consumidor tiene un gran poder en la conservación y también en la oferta de alimentos que existen como nosotros siempre decimos si yo como un solo frijol entonces eventualmente ese es el único frijol que yo voy a tener disponible si yo como una sola variedad de manzanas finalmente la variedad de manzanas que se va a vender es la que yo como consumidor estoy pidiéndole al mercado entonces nosotros hacemos mucho énfasis en el poder del consumidor y hoy día les voy a hablar de algunas de estas campañas que hacemos una de ellas es la chocorrevolución que promueve el consumo de chocolate producido con cacao nativo o cacao de la biodiversidad del Perú entonces uno come algo rico pero que está conservando la agrobiodiversidad también pero hoy día les voy a hablar de come bien rico de los súper riquisísimos y de come más menestras que son nuestras campañas puntualmente o más enfocadas a la conservación de la agrobiodiversidad a través del consumo siguiente por favor come bien rico es una campaña que lo que busca es llamar la atención sobre el consumo de alimentos de estación que es algo que es bastante como pareciera de sentido común pero no lo es nosotros ni siquiera sabemos qué alimentos están de estación comer alimentos de estación ayuda además a a reducir los los costos en nuestra planificación alimentaria porque los alimentos de estación están en su mejor momento y están son más abundantes en ese momento y tienen un precio más cómodo entonces podemos con menos recursos tener mejor calidad de alimentos y más alimentos entonces come bien rico lo que busca es hacer un calendario de estación que al que podamos recurrir y es un calendario de estación que es creado por la comunidad o sea que todos ustedes pueden mandarnos a nuestro instagram qué cosa han encontrado de estación en sus regiones en sus localidades para nosotros colocarlo en el calendario y comunicárselo a todo el mundo y así comenzamos a comer como dice ahí come bien rico bueno bonito y barato pero no barato porque estamos regateando sino barato porque ese es el momento en el que hay más de ese alimento siguiente por favor esto es una muestra del calendario de estación que nosotros hacemos a través de nuestros post de instagram y están catalogados por mes y si es posible también muestra la región o la localidad de la cual proviene el alimento es importante porque se evidencia en este feed de instagram nuestra gran agrobiodiversidad y muchas veces nosotros no sabemos qué de estación y qué pasa con el agricultor el agricultor deja de sembrar deja de cultivar ese alimento y lo reemplaza por otro que tenga más demanda en el mercado y así poco a poco comenzamos a perder nuestras variedades particulares de cada una de las regiones y esa riqueza que tienen estas variedades no solo nutricionalmente sino de prácticas culturales y agrícolas siguiente por favor este es el libro de que hablaban hace un momentito que es un libro que se llama riquicicísimo que lo que promueve es el encontrar o el sí encontrar un poco nuestra identidad a través de las recetas tradicionales de nuestras familias lo que busca es que uno le pregunte por ejemplo a sus abuelos a sus tíos qué cosa comían cuando eran pequeños qué cosa ya no se encuentra en los mercados qué frutas verduras que ellos consumían qué pasó y volver a retomarlas y volver a consumirlas y también lo mismo con las preparaciones no muchas preparaciones se pierden sí perdón justo era algo que que conversaba el otro día en el supermercado decía que ya los choros no se ven y había recordado que mi abuela hacía sopa de choros seguro que cada uno de los que nos está siguiendo puede hacer ese ejercicio y recordar o identificar qué cosas ya no ya no ven los mercados quería saludar a la gente que nos está viendo desde Puerto Maldonado desde Guaura nos están escribiendo así que muchísimos saludos para todos ellos está conectado también el colegio adventista Jaime Guay de Puerto Maldonado Nieves Rocío Jara Romero del cuarto B presente nos dice muchísimas gracias Nieves igual que Elba Quirós también de Jaime Guay de Puerto Maldonado así que este un saludo cordial a todos ellos disculpa la interrupción Carisa continúa por favor no 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 porque justamente eso es lo que lo que se busca a través de este libro que es una excusa justamente para rescatar estos saberes que solo se transmiten a través de la cocina y hay que recordar que este tipo de patrimonio patrimonio inmaterial que se transmite de forma oral es necesario usarlo para que se transmita entonces las recetas que son parte del patrimonio inmaterial de nuestras familias y que constituyen en nuestra identidad necesitan ser usadas necesitan ser cocinadas y los insumos necesitan ser usados los productos ¿no? entonces hay nosotros somos una parte activa de esa conservación de nuestro patrimonio inmaterial y de la agrobiodiversidad entonces eso es lo que queremos llamar la atención a través de este libro y esta campaña de Riquicicísimo y los Súper Riquicicísimos que ahorita los veremos siguiente por favor estos son un poco de las recetas del libro ¿no? este que son un poco de mis recuerdos pero bueno eso no andaremos ahí siguiente y bueno esta es otra campaña que se llama Los Súper Riquicicísimos que son estos personajes que empezaron siendo superalimentos nativos de la biodiversidad del Perú pero ahora ya son en realidad todos los alimentos son superalimentos ¿no? son los alimentos naturales y y lo que buscan es que los niños se familiaricen con ellos porque lo que descubrimos nosotros es que si uno no conoce algo entonces no lo puede conservar entonces la conservación de la biodiversidad requiere de un paso previo del uso requiere de conocer de saber de mirar de explorar antes que de comer ¿no? entonces a través de estos estos personajes nosotros buscamos que los niños se familiaricen con estos alimentos pintándolos mirándolos coloreándolos oliéndolos de todas comiéndolos también claro eso es lo último que buscamos es que los coman entonces antes de comerlos uno se tiene que familiarizar ¿no? entonces como que haya una curiosidad por ellos y una y una fascinación porque finalmente ¿cuántos de acá no hemos mirado una lenteja? lo que queremos es que con una lupa la miren ¿no? o no hemos mirado un frijol o no prestamos no usamos nuestros sentidos de la manera en la que podríamos usarlos entonces esto es lo que promovemos acá primero la exploración para familiarizarse siguiente por favor y lo hacemos a través de distintos recursos ¿no? tenemos materiales para docentes muñecos juegos de memoria imprimibles y muchos de estos materiales ustedes los pueden descargar de forma gratuita de nuestra página web que después se las voy a enseñar al final de la exposición siguiente por favor otra de nuestras campañas y es nuestra última campaña se llama come más menestras para nosotros es fundamental promover el consumo de menestras por muchas razones no solo por un tema nutricional porque son alimentos sumamente nutritivos sino también porque son económicos son de fácil almacenaje no requieren de refrigeración son muy versátiles pero también porque cumplen una función importante en mejorar la calidad de nuestros suelos entonces come más menestras es una campaña es nuestra campaña más reciente y que tiene muchos materiales también tiene un cuento tiene materiales gratuitos que podemos descargar de nuestra página tiene recetarios que hemos hecho un par de recetarios con el ministerio de agricultura uno del tarwi que están viendo la carátula y finalmente lo que queremos nuevamente es que uno se familiarice y haga recetas nuevas cocine con alimentos que nunca he probado rescate alimentos que estaban olvidados en las recetas de las familias y que la dieta sea variada y diversa y que uno finalmente a uno finalmente le guste comer lo que nos hace bien no que estemos obligados a comer algo que nos hace bien pero que nos parece horrible sino que formemos nuestro gusto que con esta exploración de los alimentos antes de probarlos comencemos a transformar nuestra mirada hacia los alimentos y nos demos cuenta que los alimentos son fantásticos son mágicos ¿no? es mágico ver para un niño como de una semilla crece una planta de la cual nosotros finalmente tenemos muchas semillas ese momento de ver como la vida ¿no? como una semilla tiene contenida en ella esta vida infinita ¿no? es es realmente lo que buscamos ¿no? buscamos que todos los niños las familias los adultos todos vean a los alimentos en esa dimensión fantástica y mágica que tienen ¿no? siguiente por favor y acá vamos a resumir un poco lo que nosotros hacemos con estas campañas ¿no? entonces nosotros somos consumidores de recursos naturales que son en este caso los alimentos y comer y cocinar y consumir son actos políticos dicen en qué creemos qué somos qué queremos ser cómo vemos el mundo cómo queremos que sea el mundo si yo compro algo yo y yo camino con ese algo que tiene una marca yo estoy diciendo algo sobre lo que yo creo del mundo sobre esa marca sobre que yo apoyo ciertas prácticas o ciertos productos entonces comer no es cualquier cosa elegir lo que vamos a comer no es cualquier cosa siguiente por favor nuestras decisiones de compra como les dije al inicio tienen una serie de impactos impactan a todo el sistema alimentario e impactan en el ecosistema en el que vivimos y compartimos con otras con otras especies ¿no? y en el planeta en el que vivimos entonces nuestras decisiones de compra son sobre lo que comemos no solo sobre lo que comemos ¿no? pero en este caso estamos hablando de lo que comemos son fundamentales para cómo va a ser ese ecosistema en el que vivimos siguiente por favor no es lo mismo comprar esto y comer esto que lo que viene en la siguiente diapositiva siguiente que esto siguiente por favor Carisa ¿cuál es el plato que vemos al lado izquierdo el de la derecha es el cuy ¿no? ahí acompañado de habas y el otro es sí tenemos un ceviche de mariscos de diferentes mariscos este de de la costa norte del Perú ¿no? de mariscos locales ¿no? este este es específicamente de Ancash claro exacto que no es lo mismo ¿no? acá tenemos diversidad cultura tenemos memoria tenemos patrimonio material tenemos otras cosas distintas a las que teníamos en la foto anterior ¿no? siguiente para que vean la diferencia no es lo mismo que comer esto ¿no? es un plato mega diverso ¿no? este es una pachamanca que tiene de todo de todas las regiones y la siguiente por favor es una pachamanca que es la pachamanca ahora la vemos de otro ángulo ¿no? en donde este están poniendo unas humitas que pueden ser de una diversidad de de maíces y con diferentes rellenos y con diferentes sabores siguiente por favor siguiente este es un café café estas son papas nativas ¿no? este siguiente por favor diversidad de maíces diversidad de ajíes siguiente ocas mayas papas nativas nuevamente siguiente algas de nuestros mares justo hablábamos con el profesor Miguel del kushuro siguiente es diferente ¿no? es diferente comer y comprar esto que estamos viendo en la parte de atrás de la foto en esa diapositiva que todo lo que hemos visto hay una gran diferencia hay una gran dice algo de nosotros cuando nosotros compramos un maíz o una papa nativa tiene un impacto en la cadena en la cadena alimentaria distinto a que cuando nosotros compramos estos productos que están en esta foto nuestra especie nunca estuvo en una situación en la que estamos una situación como en la que estamos ahora bombardeados por todos estos productos que no solo no son alimentos sino no nos hacen más resilientes nos enferman este causan un montón de problemas en nuestro sistema alimentario ¿no? en el Perú miren esta cifra ¿no? que no es nada actualizada como estar ahora entre el 2000 y el 2013 aumentó el consumo de alimentos ultraprocesados en un 107% pensemos ¿por qué? ¿no? porque probablemente estos productos son mucho más baratos que lo que hemos visto pero el costo de comprar y comer estos estos productos termina siendo mucho más alto al final de cuentas ¿no? ¿y cuál es el costo este en el que finalmente el 70% de los adultos de este país y no es algo distinto al resto del mundo tienen sobrepeso y obesidad que son el inicio de muchas enfermedades relacionadas este muchas enfermedades relacionadas con estas condiciones ¿no? este entonces podemos pensar que lo que comemos y lo que compramos tiene que ver con la situación en la que estamos como dijiste Neido al inicio ¿no? tenemos una cifra altísima de los fallecidos por COVID en este país que tenían problemas o enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad entonces ¿tendrá que ver algo lo que comemos con la situación de salud en la que estamos? siguiente por favor sí como no y aprovecho para comentar Carisa somos un país a tu parecer muy ventral es decir pensamos mucho con la barriga todas nuestras conversaciones giran principales giran en torno a los platos a las comidas llega un turista y lo primero que le preguntamos es si ya comió el ceviche si ya probó esto somos por supuesto un país que se enorgulló se enorgullece su gastronomía pero creo que a veces caemos en vivir para comer y no en comer para vivir ¿no? esto sería así bueno yo pienso que hay como una trampa ¿no? el problema de el problema que los que los productos ultraprocesados sean tan baratos y tan accesibles nos sabotea ¿no? entonces esto requiere de una conciencia mayor del consumidor mucho mayor y de una decisión consciente del consumidor de no consumirlos y cambiar su consumo a alimentos tan grande que es difícil de lograr entonces por eso es que requerimos de educación alimentaria porque la educación alimentaria inicia con esta exploración de los alimentos una exploración sobre la diversidad nosotros podemos verla reconocerla ¿no? pero después requiere de una voluntad del consumidor de tomar una decisión informada ¿no? entonces yo esto no lo voy a consumir y voy a cambiar mi consumo por esto pero también requiere de una disponibilidad de esos alimentos diversos y variados ¿no? disponibilidad y acceso ¿no? deberían estar cerca para que yo pueda acceder a ellos pero también deberían ser económicos o deberían estar dentro de mi rango para que yo pueda comprarlos y pueda hacer ese cambio del consumo entonces esto requiere un esfuerzo no solo del consumidor sino también del gobierno y también de las empresas privadas ¿no? este que se sumen ¿no? a la conservación de la agrobiodiversidad no solo porque eso nos va a volver más resilientes y todo lo que trae el consumir alimentos biodiversos sino porque necesitamos todos sumar a la salud del país y eso es fundamental y eso debería ser la razón por la cual todos nos sumamos a ello ¿no? entonces si bien sí efectivamente somos un país que se jacta de su cocina de su comida hacemos poco por conservar nuestra agrobiodiversidad la verdad pero no solo porque nosotros no queremos sino porque nos es difícil porque la situación en la que estamos es compleja ¿no? requiere de mucha voluntad ¿no? requiere de voluntad de voluntad de todos ¿no? entonces yo creo que esta sobre todo en esta exposición a mí lo que me gustaría es que entendamos en qué situación estamos y desde nuestra posición qué podemos hacer y nuevamente como consumidores el gran poder que tenemos para cambiar la oferta ¿no? desde la demanda entonces estos nuevos consumidores que queremos crear a través de la educación que se empoderen que tengan una literacidad alimentaria o sea que puedan saber qué alimentos les hacen bien qué cosa es buena no solo para nuestra salud sino para la salud de nuestro entorno ¿no? esa es la literacidad alimentaria y puedan cambiar el sistema no todos juntos podemos cambiar el sistema pero bueno este nuevo consumidor necesita estar educado e informado y para ello necesitamos a todos los docentes necesitamos a todos los colegios alineados a todas las universidades y bueno ese es el sueño ¿no? entonces la educación alimentaria significa que eventualmente uno va a saber comer ¿no? este bueno y lo que lo que les pongo ahí ¿no? esto no lo logramos solos ¿no? lo logramos todos juntos ¿no? entendiendo cuál es el objetivo ¿no? este siguiente por favor bueno ¿y qué podemos hacer concretamente ¿no? este para conservar nuestra agrobiodiversidad para estar sanos nosotros estar en un entorno sano para ser más resilientes podemos comprarle la pequeña agricultura para comenzar ¿no? aprender a elegir informándonos hay mucha información disponible comprar local comprar de estación planear nuestros menúes semanales con alimentos diversos de estación variados en la medida de lo posible pagar justo ¿no? este exigir calidad también y la calidad no necesariamente son esos productos perfectos ¿no? sino la calidad es probablemente un producto que es o un alimento que haya sido sembrado de la agroecología por ejemplo que tome en cuenta la conservación de los recursos ¿no? hay que respetar hay que respetar las vedas reducir nuestro consumo eso es otra cosa importante y reducir el desperdicio consumimos muchísimo ahora todos podemos ponernos a pensar cuánto compramos y cuánto se nos malogra por ejemplo ¿no? y cuántos alimentos se desperdician no es que no tenemos alimentos y esto es parte de las noticias que han salido hace poco felizmente no es que nos faltan alimentos nos faltan nos falta acceso y accesibilidad a los y disponibilidad de esos alimentos necesitemos que estén más cerca de todos y que sean accesibles económicamente ¿no? este usemos nuestra cultura usemos nuestras recetas usemos las recetas de nuestra familia usemos los alimentos que no estamos acostumbrados a usar probémosles probémoslos démosles una oportunidad y reconozcamos el valor del pasado y el conocimiento tradicional ¿no? estas son unas cuantas cosas que podemos hacer para conservar nuestra agrobiodiversidad nuestra salud y la salud de nuestro entorno bueno acá esta es la página web de la revolución que es www.larevolucion.org estas son nuestras redes sociales las redes sociales de algunas de nuestras campañas y en nuestra página web en donde dice descargables material descargable ustedes pueden descargar muchos materiales inclusive pueden tener acceso a los materiales que desarrollamos con el Concitec de Ciencia y Cocina y úsenlos y si son docentes y si necesitan algo de nosotros mándenos un mensajito mi correo es carisa arroba la revolución punto org igual nos pueden mandar un correo a través de la página web y estamos dispuestos a sumar a la educación alimentaria desde todos los frentes muchísimas gracias carisa ha sido carisa becerra viallone directora de la revolución y también docente y coordinadora de el programa de gastronomía de la pontificia universidad católica la que nos ha acompañado hay muchísimos likes en la en los comentarios del facebook quisiera alcanzártelos todos carisa este ha sido una exposición como anotan acá muy interesante muy importante por el contenido que has transmitido así que estamos muy gustosos de ello no hay también muchas preguntas así que en los 15 minutos restantes paso a este alcanzártelas te pido este brevedad para poder este tratar de responder la mayoría de ellos acá hay una que dicen es lo mismo nutrición y alimentación y qué son las loncheras andinas por ejemplo empecemos con esas dos bueno nosotros cuando hacemos educación alimentaria este nosotros prevenimos enfermedades porque nosotros cuando nos preguntan qué hacen ustedes desde la educación alimentaria versus un nutricionista no un nutricionista resuelve problemas generalmente no que ya se han establecido a través de los hábitos alimentarios nosotros lo que queremos hacer con la educación alimentaria es prevención entonces alimentación y nutrición para mí son sinónimos uno se alimenta para nutrirse pero no podemos dejar de vista no podemos perder de vista la parte del disfrute y el placer ahora ustedes me van a decir pero yo no disfruto ni tengo mucho placer cuando como ciertos alimentos naturales prefiero comerme un ultraprocesado eso es la educación del gusto uno educa su paladar para que finalmente lo bueno le guste y esa es la educación alimentaria y por eso yo pienso que la alimentación y la nutrición deberían ser lo mismo y deberían ser placenteras eso es uno las locheras andinas yo personalmente no sé a qué se refieren específicamente pero este no 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 sé no sé si hay un ter algo específico que quiere decir la lonchera andina no 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 sé bueno debe ser una lonchera con insumos de nuestras regiones de las regiones andinas ahí yo me imagino pues que llevan su lonchera su choclo con su queso sí a ver Miguel Ángel tú que eres docente debes ver varias loncheras andinas bueno acá vengo a decir este chocito con queso mazamorra de tocos también traen los chicos la alimentación además recordemos que también tiene que ver con el territorio en el que vivimos ¿no? nosotros para aprovechar mejor nuestros alimentos y que sean más nutritivos lo ideal es que nosotros comamos lo que hay en nuestro entorno lo que es lo que crece bien en nuestro entorno ¿no? este eso sería lo ideal ¿no? culturalmente apropiado también otra idea que has mencionado a lo largo de tu exposición Carisa es la ciudadanía alimentaria ¿qué cosa es exactamente en pocas palabras la ciudadanía alimentaria? y además también otra pregunta es has mencionado acerca de la educación alimentaria empieza por informarse ¿no? la educación alimentaria se basa también en la cultura científica hay que tener pues un grado de cultura científica saber leer saber qué beneficios trae cada alimento para poder implementarlos ¿qué piensas tú al respecto? bueno la ciudadanía alimentaria es eso ¿no? es el que yo ejerza mi derecho de saber y de usar mi conocimiento ¿no? y que eso tenga un impacto en este en el espacio público ¿no? no solo en el espacio privado ¿no? que yo pueda demandar ciertas cosas por ejemplo yo demando o sea ya que yo estoy me he educado me he informado tengo educación alimentaria he entendido de qué va entonces yo reclamo que en mi entorno haya un mercado con productos con alimentos con frutas y verduras ¿no? ejercer tu ciudadanía alimentaria significa demandar alimentos o demandar entornos en donde hayan alimentos nutritivos a los que yo pueda tener acceso ¿no? pero eso requiere de conocimiento ¿no? primero este y eso es eso es a lo que nosotros quisiéramos llegar finalmente ¿no? que todos tengamos educación alimentaria que todos sepamos que nos hace bien que todos sepamos qué cosa queremos y tenemos que comer y que nos guste ¿no? que lo disfrutemos y que después ejerzamos una presión no solo al estado sino también a las empresas privadas para que la oferta sea otra sea una oferta que sea buena para todos ¿no? esa es la ciudadanía alimentaria que pasa de la educación alimentaria a la literacidad alimentaria y finalmente a la ciudadanía alimentaria donde yo ya puedo reclamar ¿no? reclamar con conocimiento de causa ¿no? ¿y tú crees que estemos cerca a esa ciudadanía alimentaria? no, no estamos lejísimos y por eso hago énfasis en el tema de no me gusta ¿no? porque probablemente pero a mí no me gusta la fruta a mí no me gusta la verdura bueno uno se educa y el gusto cambia con el conocimiento también ¿no? cuando yo sé cómo crece un alimento cuando yo sé qué cosas hace en mi cuerpo cuando yo sé qué cosas hace en el entorno entonces probablemente mi gusto también cambie porque cuando yo sé qué hace un ultraprocesado en mi cuerpo en el entorno en la cadena también mi gusto cambie el gusto cambia con el conocimiento eso es algo fundamental y el disfrute también porque cuando yo sé que lo que yo elijo comer hace bien a todo entonces hay un mayor disfrute no solo me parece rico sino me siento muy bien de hacer esa elección entonces por eso requiere voluntad y requiere educación y sabe que los niños son los que más rápido entienden todo ese ese proceso ¿no? los niños son radicales cuando entienden algo ¿no? y no cambian de opinión y con ello cambia el gusto y el disfrute y todo muy bien estamos lejos sí, sí yo te quería comentar lo siguiente según una última encuesta de hogares se sale a la luz de que los animales domésticos o sea las mascotas especialmente perros y gatos han aumentado tremendamente en el gusto de los hogares de las personas ¿no? ya casi el doble con respecto a hace 15 años tiene una mascota que es principalmente perro o gato ¿no? esto es interesante importante es la realidad bueno pero este por ejemplo cultivo en el hogar macetas o sea reconocer hacerse de una vida también como es crear una planta ¿no? no ha aumentado esta esta práctica ¿no? y una de las cosas por las cuales pues también es conocer como tú recomiendas amar nuestra biodiversidad es plantándola tener una maceta tal vez con un ají con un tomate en casa ver como con un ábala el tradicional experimento de la vista en el algodón ¿no? ¿por qué crees que eso no ha despertado? pasa de un trabajo escolar pero no ha despertado en casa que cada uno tenga su macetero que cada uno reconozca una vida como lo es pues una mascota ¿no? una vida tener una maceta con una planta ver su crecimiento recibir lo que cosechas de esa planta ¿no? es algo que yo te quería preguntar tal vez es interesante bueno yo yo creo que los alimentos están subestimados ¿sá? yo creo que no entendemos la importancia de los alimentos en nuestra vida no no lo entendemos del todo ¿no? o sea no entendemos que nosotros realmente somos lo que comemos ¿no? y hasta que no entendamos eso no vamos a mirar a los alimentos en su real dimensión o sea lo que yo siempre digo que es algo que a mí también me cambió la vida y ya grande ¿no? la luz del sol está contenida en los alimentos y entonces el sol la energía del sol está en esa no sé en esa manzana en esa uva lo que fuese cuando yo me la como esa energía se transfiere a mi cuerpo y yo tengo energía para caminar ya eso es eso es lo mágico de los alimentos que es la energía que pasa del sol a nosotros y que después se vuelve a transformar eso no lo entendemos del todo ¿no? y eso creo que es lo fantástico de poder enseñarle a los niños ¿no? que yo soy energía y la energía la consumo a través de los alimentos si yo no tengo energía yo me muero ¿no? además de otra forma de morirme pero necesito comer esos alimentos y esos alimentos son mi fuente de energía dejan de ser los alimentos cuando uno entiende son los alimentos dejan de ser esto que nosotros subestimamos a ser fantásticos ¿no? lo que son entonces cuando un niño o un adulto nunca ha mirado un pimiento y nunca ha mirado el rojo del pimiento y de pronto un día lo ves se lo ha comido pero nunca lo ha mirado lo ha olido ¿no? comienza a entender lo maravilloso el rojo no viene del plumón ¿no? el rojo está en ese pimiento está en ese tomate ¿cómo llega ahí? ¿qué pasa con esto? ¿cómo es esto? y después yo me lo como y esto es energía del sol bueno, eso es fantástico eso es lo que tenemos que hacer entender ¿no? entonces una vez que entendamos eso yo creo que todo el mundo va a tener sus plantas en su casa para poder mirarlas cómo crecen que les va a cantar ¿no? este pero eso es lo que los docentes necesitan hacer que los niños entiendan esto que es fantástico que es como mágico ¿no? y que dependemos nosotros 100% de ello o sea, nosotros dependemos 100% de que la luz de que esta energía del sol se contenga en estos alimentos para nosotros poder vivir ¿no? este entonces es una convivencia que este necesaria ¿no? pero eso ¿no? detonar este momento en el que los los niños y después las familias porque los niños van a transmitir eso las casas ¿no? este esta fruta esta verdura no es cualquier cosa son fantásticos ¿no? este son mágicos ¿no? son realmente ahí es cuando nosotros podemos ver la magia de la vida ¿no? ya que no la vemos ni siquiera en nosotros ¿no? que nosotros somos esto esto que no sabemos de dónde venimos ¿no? tú mencionaste también Carisa exacto tú mencionaste también Carisa que este esta ciudadanía alimentaria pasaba también por las decisiones de compra que decidimos comprar totalmente y esto exactamente estas decisiones de compra pasan pues por escoger tal vez por comodidad y sobre todo por economía no hay que dejar de pensar pues que no toda la población tiene las mismas capacidades de adquirir ciertos productos ¿no? ¿cómo podríamos acercar esos productos desde el obstáculo de la economía porque es muy importante hablar todo esto pero también pues todo esto a veces choca con lo que tiene el bolsillo ¿no? ¿cómo podemos acortar? y ahí tal vez un actor que ha faltado es el propio Estado el propio Estado debería dar alternativas para achicar disminuir esa cadena de esa cadena que lleva desde la variedad desde la agrodiversidad hasta nuestra mesa ¿no? hasta el mesa sí exactamente este a ver acá hay dos temas importantes ¿no? uno que alimentarse es una inversión ¿ya? este como uno ve las enfermedades relacionadas a nuestros hábitos alimentarios muy lejos entonces uno no vincula la elección de lo que comemos con la enfermedad ¿ya? eso es importante y en este momento que nosotros estamos viviendo esta crisis sanitaria esto ha quedado más claro mucho más es mucho más evidente que lo que nosotros elegimos comer nuestros hábitos alimentarios están relacionados con nuestra salud porque antes era muy lejano ¿no? entonces de pronto teníamos no sé hígado graso después de 20 años de haber comido ¿no? este muchos ultraprocesados o lo que fuese ¿no? entonces eso es importante una vez que uno entiende que lo que come tiene que ver con su salud también entiende hay una relación con el tema económico ¿no? entonces uno previene las enfermedades ¿no? es como una inversión ¿no? porque después uno finalmente tiene que gastar muchísimo en curarse algo que uno mismo se ocasionó por su ignorancia probablemente ¿no? pero también es un gasto mucho mayor para el estado o sea el estado también debería estar en esta lógica ¿no? si yo prevengo enfermedades relacionadas con mis hábitos alimentarios yo finalmente como estado voy a gastar menos en salud entonces necesito gastar más en prevención y en educación alimentaria ¿no? eso debería ser eso por un lado ¿no? y entonces si yo tengo que gastar más en educación alimentaria necesito que los alimentos de buena calidad estén disponibles y a precios razonables ¿no? para que todo el mundo tenga acceso a ellos porque ellos tengo un plan de prevención finalmente ¿no es cierto? entonces la educación alimentaria se inserta ¿no? en un plan de prevención que prioriza el bienestar ¿no? no que resuelve una enfermedad que ya este ya no podemos resolver probablemente que trata de resolver una enfermedad que no podemos resolver eso por un lado y por otro lado la educación alimentaria lo que te da a ti es conocimiento para que tú hagas elecciones que sean adecuadas para ti pero eso no significa que esas elecciones sean más caras que comprar un producto ultraprocesado lo que pasa es que las personas piensan que ese producto ultraprocesado tiene más valor nutricional que un producto natural entonces yo pienso que una salchicha es mejor que un huevo ¿no? entonces hay que comenzar eso es la educación alimentaria cuando yo entiendo que el huevo es un súper alimento y que puedo comer dos, tres huevos al día y que no me va a pasar nada y entender desatar esos mitos por ejemplo que están alrededor de los alimentos naturales ¿no? y que nosotros nos hemos hemos crecido de pronto con esos mitos y que hacen que uno tenga una elección inadecuada entonces comer bien no es gastar más eso es importante me quedo con esa última frase de Carisa invirtamos en comer saludable invirtamos en educarnos mejor invirtamos en crecer en el espíritu lo demás es secundario ¿no? muchísimas gracias Carisa Becerra a todos los que nos han seguido también muchísimas gracias tal vez compartamos más en la cocina en nuestras casas que como dije en la edición anterior era el laboratorio inicial de todo científico donde aprendíamos de esas científicas caseras que son nuestras mamás nuestras abuelas nuestras tías que hacen combinaciones hacen mezclas físicas en ese espacio tan acogedor tan íntimo doméstico que es nuestras cocinas eso hemos aprendido un poco más acerca de educación alimentaria con Carisa Becerra y hemos conocido también la experiencia del club de ciencias Isidro Arce un club de ciencias ganador con muchos premios a través del profesor Miguel Ángel Sandoval a los dos muchísimas gracias el tiempo es tirano nos volvemos a ver el miércoles próximo en una nueva edición del seminario de agrobiodiversidad un minutito a cada uno para su despedida Carisa muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y bueno a educarse hay mucha información entren a la página web de la revolución y de CONCITEC y obtengan todos los materiales y comiencen docentes los necesitamos profesor Miguel Ángel muchas gracias por la invitación hagamos ciencia desde las escuelas la curiosidad hagamos alimentación nutritiva también desde nuestras escuelas muchísimas gracias desde Huarcherí Colegio San Antonio de Huarcher Club de Ciencias y Olisidio Arce gracias y con nosotros hasta el próximo miércoles en una nueva edición del seminario de agrobiodiversidad gracias